Lo más que me emociona es saber que son los líderes que calificaron para llegar a Diamante este año, yo sé, ¿verdad? O sea, este pedazo que falta de año, ¿van a llegar a Diamante? Sí, yo sé que esa fue la intención de todos los líderes que armaron esto y pues a mí me corresponde un poquito hablarles el tema de cómo construir un negocio apalancado en el programa educativo y por qué todo durante todo el tiempo que oyes en los audios, uno de los mayores no inconvenientes y a veces bendiciones que tiene el negocio es que escuchamos muchas versiones, ¿o no? Yo a veces me reúno con los grupos y me dicen, mire, escucho esta versión y escucho esta y escucho esta y escucho esta y escucho esta. ¿Qué hago? Me dice, tengo la cabeza hecha un revuelto. Entonces yo me quedo viendo a la persona y le digo, el único problema que tienes es que no has entendido. Eso es todo lo que te pasa, no has entendido. Cuando tú entiendes qué es el negocio de Anway y cómo se construye este negocio, ya no te dejas enredar. Ya no te dejas enredar y puedes oír a los chinos, a los japoneses, a los alemanes, a los italianos, a los americanos y no vas a confundir técnica con principios. Uno de los errores que a veces cometemos los líderes es que confundimos técnica con principios. Confundimos técnica con principios. Y en mi concepto, y eso es lo que yo quiero abordar esta tarde, técnica hay montones. Que cómo lo construyes, que si primero anchura, que si primero profundidad, que si primero para abajo, que si primero para arriba, que si primero para dónde. Eso se llama técnica. Que si montas el volumen, que si no lo montas, que a qué horas lo montas, que cómo lo montas y que cuándo lo montas. Eso se llama técnica. Pero la gran pregunta es, tú entiendes el principio, tú entiendes el principio del negocio y en eso pues yo he llevado, yo no le digo, oye, entonces yo entiendo. Pues, pero he luchado tanto por entender eso. He luchado tanto por entender eso a través del desarrollo de 10 años, de ver grupos entrar, de ver líderes entrar, de analizar lo que ha pasado en los mercados, de pensar lo que ha pasado en los mercados, de ver lo que ha venido pasando en los mercados, lo lindo que ha pasado en los mercados y lo no tan lindo, de ver eso, cómo, qué es lo que pasa y de escuchar a los mejores líderes del negocio, a los más grandes, a los que han construido imperios de 100, de 200, de 300 embajadores Corona, de los que han construido hartos diamantes en la profundidad y en los grupos. ¿Qué es lo que entienden de este negocio? Y eso me ha llevado a creer algo que yo creí un poquito gracias a mi posición en la que estaba cuando yo ingresé al negocio de Amway, ustedes saben que yo trabajaba en un tema educativo, líderes, y yo amaba la educación desde chiquito. Si ustedes ven la historia mía, yo desde chiquito quería ser un educador, yo desde chiquito amaba la educación y lo que conectó para mí en el negocio fue que el negocio de Amway tenía un programa educativo. Eso fue lo que conectó para mí. Lo que conectó para mí es que el negocio de Amway tenía un programa educativo. Y entonces yo empecé a querer entender eso, a querer entender eso. Y les quiero decir, líderes, que hay mucha gente que puede tener ciertos resultados en el negocio de Amway y que va a ganar un dinero durante algún tiempo y que va a ganar un buen dinero durante algún tiempo y que va a estar bien en el negocio durante algún tiempo. La gran pregunta, ¿eso es perdurable? ¿Y qué es lo que queremos? Que sea perdurable. Queremos un negocio que sea perdurable, que sus hijos lo hereden, que sus nietos lo hereden, un negocio que pase a otras generaciones, pero sobre todo un negocio que nos permita a nosotros ser libres, que nos permita a nosotros tener libertad cuando estemos vivos, no cuando nos moramos, sino cuando estemos vivos, que nos permita tener libertad cuando estemos vivos para disfrutar los bienes de la cultura, que nos permita envejecer felices, pero cuando estemos vivos. Y por eso, en mi concepto, eso fue lo que a mí más me impactó. Y yo le quiero decir una cosa, técnica se puede cambiar, ustedes pueden hacer todo lo que quieran para construirlo mientras tanto esté de acuerdo a los principios de Amway, pero lo que en mi concepto jamás se puede violar para construir este negocio es entender que el negocio de Amway se basa en un programa educativo que construye a las personas y que las construye y las desarrolla y las potencializa y las lleva a un estadio superior. Eso es lo que a mí me encanta del negocio de Amway y eso es lo que yo entiendo. De manera líderes, de manera que yo siempre les cuento esta pequeña historia de los líderes, la verdad, y hay gente que yo auspicio en el negocio, son brillantes y son inteligentes, son administradores de empresas de tales universidades, me dicen, ya entendí. Claro, es mover un programa educativo, voy a arrancar a hacer eso. Y cuando yo los veo al año, están haciendo otra cosa, no están enfocados en eso, están haciendo otra cosa. Entonces yo me siento y les cuento este ejemplo que ustedes lo han oído. Yo les digo, mire, el negocio de Amway no es fácil, por eso porque la mayoría de la gente no lo entiende, la mayoría de la gente no lo entiende desde allí y yo les digo a la gente, esto es como hablar un idioma. Entonces yo les digo, mire, tú has llegado a Platino y no has pasado de allí y es por una razón, porque tú apenas estás empezando a hablar el idioma. Tú todavía estás luchando por entender de qué se trata esto y cómo es que se construye esto. Y por eso se recalifica y recalificar es difícil y se vuelve complicado. Y yo les digo, es simplemente porque estás empezando a hablar un idioma. Y en mi concepto, pues cuando uno llega a Platino, uno dice, mi mamá me ama. Punto. El líder que llega a Platino dice, mi mamá me ama. Cuando llegan a Platino, fundador, dicen, mi mamá me ama y él ya entiende que él ama a la mamá. Entonces ya da la vuelta, ya conjuga el verbo, mi mamá me ama, yo amo a mi mamá. ¿Ven que ya entiende? La razón por la que yo no hablo inglés es porque no entiendo. Yo no entiendo el inglés. El día que lo entienda, hablo y va a hablar en dos meses. Por ahora no quiero entender, ¿me entienden? Yo tengo un conflicto terrible con el verbo tu y, yo no he podido entender ese verbo. Y por eso yo no hablo inglés. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de los líderes. Entonces yo le digo, tú llegas a Platino, pero si tú no estás enfocado en lo correcto, es como si estuvieras diciendo, mi mamá me ama, amo a mi mamá, mi mamá me ama, amo a mi mamá. Y no arrancas a aprender el lenguaje más grande y no aprendes el alfabeto y no sabes conjugar y no sabes hacer oraciones y no sigues para adelante porque no entiendes qué es lo que tienes que hacer realmente y la mayoría de la gente. Claro, y ustedes han visto que se raja la gente. Porque llegan a un momento y dicen, mi mamá, amo a mi mamá, mi mamá, me amo a mi mamá, mi mamá, mi mamá, me mimo, mi mamá, 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 me ama, me mamé de mi mamá. Y se rajan porque ven que no avanzan, ¿me entienden? Porque ven que no avanzan y en mi concepto es porque están enfocados en cosas que no son. La mayoría, y yo les digo, y yo también en algunos momentos he vivido enfocado en cosas que no son, en cosas que no son, en cosas que no son y uno parece que funcionan, en cosas que no son y uno parece que funcionan. Anoten por allí. En mi concepto, el negocio de Amway no es un negocio comercial. No es un negocio comercial, señores. Allá afuera hay montones de negocios comerciales. Pero el negocio de Amway, si ustedes se fijan, el negocio de Amway no está enfocado en traer personas para que facturen, señores. Ese no es el negocio de Amway. Si ustedes se dan cuenta, en el fondo, en el negocio de Amway, no está hecho para traer personas para que facturen. Eso te lo dice alguien que no entiende. En mi concepto, el negocio de Amway está hecho para traer a un ser humano, pegarlo a un programa educativo y a enseñarlo a soñar, a ser mejor, a que crezca, a que crezca, a que vislumbre, a que amplíe su visión, a que se imagine un mundo diferente, a que crea en la libertad, a que entienda que lo que va a hacer aquí. Y cuando ese ser humano entienda, factura. y factura harto y factura harto y factura harto y factura harto y factura por siempre y factura por siempre y se queda y edifica a Amway y edifica la industria y edifica el negocio y pase lo que pase se queda en el negocio entonces el primer reto yo voy a agarrar mi iPhone 6 porque aquí es donde tengo las notas el primer reto el primer reto que nosotros tenemos con el negocio de Amway en mi concepto es entender eso déjenme decirle con mucha con mucha preocupación que yo veo grupos pues obviamente incluidos los míos que están descuidando la educación en el negocio que están descuidando la educación en el negocio porque se han metido en una modita de lo rápido señores de lo rápido 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 y eso es temporal le recomiendo una obra de Maxwell que se llama las 21 leyes irrefutables del liderazgo óigase bien ¿cómo dice? irrefutables señores y Maxwell es uno de los mejores líderes en el mundo que escribe sobre el liderazgo y que ama el liderazgo y una de esas leyes dicen el liderazgo es un proceso señores el liderazgo es un proceso y tú tienes que vivir ese proceso y ese proceso lo he vivido yo desde que nací tú también lo has vivido lo que pasa es que lo hemos vivido de forma diferente pero los dos lo hemos vivido la forma como hayamos vivido ese proceso es lo que nos da un resultado en la vida esa es la forma como lo hayamos vivido ¿quién escuchó la nueva historia mía en las últimas convenciones? varios ¿verdad? ya vieron que no era de rectora diamante no era necesariamente de rectora diamante era de un niño chiquito soñando y tirándose al mundo a construir un sueño ¿y por qué decidí contar esa historia señores? porque en Michigan me dijo un embajador de los de Amway de los que pone Amway ahí para unas entrevistas que hacen cuando llega alguien a Michigan y me dijo bueno tú has llegado al nivel de embajador Corona y es en Latinoamérica eso nos llama mucho la atención y yo le digo no yo no llegué en 10 años yo llegué en 40 llegué en 40 años porque a los 6 años estaba parado enfrente de una pizarra en un saguán de mi casa enseñándole a un poco de niñitos las vocales que yo aprendía allí estaba yo parado en un tablero enseñándole las vocales a unos niñitos que no podían ir a la escuela y eso se llama proceso yo he vivido un proceso un proceso de ir a la vida y de aprender y lo único que a mí me faltaba era un vehículo lo único que a un líder que está preparado le falta es un vehículo un vehículo para simplemente ejecutarlo y entonces ¿qué tiene que ver eso con el programa educativo? si ustedes se dan cuenta yo necesitaba yo he sido el primer beneficiado del programa educativo y la primer mensaje el primer mensaje que yo les quiero dar a ustedes los líderes ustedes tienen que volverse los mejores alumnos de ese programa educativo ustedes tienen que volverse los mejores alumnos de ese programa educativo yo soy el mejor alumno de ese programa educativo ahora escuché antes de hablar con ustedes escuché más o menos 20 veces una conferencia de un embajador corona que habla solo de liderazgo en este negocio porque yo soy un alumno de ese programa educativo porque yo no quiero perder el norte porque yo quiero seguir el norte que me llevó hasta donde llegué porque yo creo en el liderazgo en ese negocio el negocio de Amway porque se han dado cuenta líderes si hablemos sinceramente ¿ustedes no se han dado cuenta que queremos llegar a diamante? ¿se han dado cuenta? ¡Tosí! quiero llegar a diamante y a veces se vuelve como un sueño de esos cuando uno sueña y uno ve que un monstruo lo persigue y lo quiere morder y uno dice y uno dice no me puedo quitar y el monstruo te quiere morder y uno no puede correr ¿se han dado cuenta? que a veces se vuelve así como que uno quiere llegar pero no puede y la gran pregunta es ¿y quién te estanca? ¿quién es el que te dice que no llegues? y es uno mismo es uno mismo porque el desarrollo está en nosotros el crecimiento está en nosotros somos nosotros los que primeros tenemos que crecer señores somos nosotros los que primeros tenemos que crecer para poder llegar a otras personas ¿qué es lo que ocurre en el negocio desde el punto de vista educativo? desde el punto de vista educativo lo que ocurre en ese negocio es que cuando tú te conectas a este programa educativo y vamos a hablar a nivel de líderes tú vas a obtener una transformación ¿quiénes la han experimentado? varios ¿verdad? la han experimentado por eso están aquí por eso están aquí soñando porque la han experimentado yo he experimentado una profunda transformación ahora esa transformación nos vuelve como imanes lo que aumenta en el líder es la creencia uno no llega diamante ¿adivinen por qué es? ¿por qué no cree? yo tengo líderes que me sienten y me dicen este año llego a diamante y le digo no, tú no crees porque las acciones que pones son de alguien que no cree llegar a diamante es creer la educación nos da la creencia es la educación la que da la creencia son los libros son los audios son los seminarios son las convenciones los que da la creencia es la lectura es la asociación es el sistema actuando eso da la creencia y la creencia sube y sube y sube y eso es lo que hace que nosotros corramos yo me pongo a ver la primera etapa de construcción del negocio miren qué es lo que yo he hecho señores es muy sencillo ustedes lo pueden hacer yo no sé si lo harán de otra manera yo lo hice así a ustedes les van a enseñar montones de maneras de hacerlo háganlo pero lleguen ¿qué fue lo que yo hice? miren hay gente que me ahora un chiquito de ahí me preguntó me dice yo quiero que un niñito me dice ¿qué fue lo que hiciste para llegar a embajador corón? le digo no pues no es nada del otro mundo simplemente en 10 años enamoré de este programa educativo a 20 líderes ¿ven lo simple que se ve? ¿ven lo simple que se ve? en 10 años enamoré a 20 líderes de este programa educativo y esos 20 líderes están incendiados soñando con este negocio están incendiados queriéndose ir a diamante y ahora se quieren ir embajador corona ¿cómo no va a ser estable ese negocio? ¿cómo no va a ser estable ese negocio señores? en 10 años enamoré a 20 líderes pregunta cuando yo llego en ese negocio ¿qué he estado haciendo? ¿en qué te has enfocado? 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 ¿en qué has mantenido tu vida enfocada en el negocio? y eso es respetable pero si quieres llegar a diamante tienes que oír en mi concepto ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿quieres un negocio que te esclavice o un negocio que te dé libertad? es un negocio que te dé libertad entonces yo agarré y empecé a capturar la atención de líderes que fueran capaces y apliqué una frase que yo había escuchado en la universidad y en la universidad yo había escuchado una frase de que una de las virtudes de cualquier ser humano era que ese ser humano fueran educables se llama educabilidad en principio educables ¿quieres que alguien diga enséñame? yo quiero aprender entonces me dediqué a buscar líderes que dijeran enséñame yo quiero aprender ah ¿quieres aprender? listo te conecto en mi concepto conectar a un líder a este programa educativo es el seguro más valioso que uno puede tener en el negocio de Amway porque lo demás lo hace el programa educativo lo demás lo hace el programa educativo lo demás lo hace el programa educativo mira mi Appline me encontró a mí hace 10 años mi Appline me encontró a mí y adivinen a qué me conectó al programa educativo dime qué profundidad ha hecho mi Appline el líder lo construye todo cuando entiende el líder no espera que le hagan las cosas por eso el líder genera libertad el líder no se va a diamantes señores el líder se va al pin que encuentra más alto el líder quiere hacerlo más grande el líder quiere aprender más o sea que el negocio que yo entendí fue un negocio de encontrar líderes y conectarlos a un programa educativo y ayudarlos creo en la ayuda por supuesto que creo en la ayuda porque ese negocio es para ayudar pero adivine ayudar a quién al que se quiere dejar ayudar y los conecto a un programa educativo y me dicen y me dicen que se quiere calificar y empiezan a querer soñar y a querer calificarse y una de las cosas lindas que me enseñó el programa educativo fue hacer liderazgo Maxwell me enseñó a hacer liderazgo deja a los otros que crezcan no te vuelvas papá de ellos deja a los otros que crezcan no te dejes no te vuelvas papá de ellos y yo les he contado que la mayor explicación de eso me la dan a mí los animales yo soy un gran observador de los animales yo debí ser zootecnista o alguna de estas cosas porque yo vivo analizando los animales y en cada parte donde yo voy yo veo como viven los animales y yo veo que los animales los pajaritos por ejemplo crían en nidos en grandes en peñas ¿me entienden? en peñas bien altas y hacen unos nidos y vuelan los aves que más vuelan en la naturaleza son las que hacen este ejercicio apenas el polluelo tiene plumas y ya lo ven así emplumado empiezan a picotearlo para que se largue del nido pin lo empiezan a picotear para que se vaya diamante y no le dan más comida una vez le dan comida o sea PEG, seminarios, convenciones PEG, seminarios y se lo dan así a la boca directamente PEG, seminarios y convenciones PEG, seminarios y convenciones libros, CD seminarios, convenciones sueño el sueño le siembran el sueño le siembran el sueño y una vez lo ven volando lo empiezan a picotear te lárgate el nido de creciado y lo empiezan a picotear lo empiezan a picotear las aves en la naturaleza lo hacen así lo empiezan a picotear lo empiezan a picotear lo empiezan a picotear y una vez le crecen medio las alas sale volando por el abismo más increíble y los dos pajarracos se quedan viendo así en el nido dicen igual si se muere pues nos echamos otro huevo y ya está ¿me entiendes? no pasa nada no pasa nada no pasa nada ¿me entiendes? ponen otro huevito ponen otro huevito cero miedo cero miedo cero miedo y una de las cosas que yo les quiero decir es que la mayoría de los líderes que tienen altos pines en este negocio tienen líderes fuertes no líderes dependientes no nos gusta el liderazgo de verdad no es dependiente señores por eso ayudar hay que tener mucha sutileza por eso papás cuando ayuden a sus hijos tengan sutileza porque se les quedan a vivir en la casa el liderazgo tiene una sutileza gigante porque el liderazgo en algún momento yo recuerdo Murillo que aquí está mi amigo y Yesid y Angie eran vecinos de mi casa y yo los auspicie y les di así una semana el sueño si di seminarios y convenciones me aseguré tenían un viaje por allá no sé dónde a un volcán yo les dije los volcanes se están explotando no vayan ¿por qué? porque este fin de semana hay una convención porque este fin de semana hay una convención y ustedes tienen que ir y los amarré casi así y se fueron a la convención ¿me entiendes? y sembré el sueño y al ratito me dijo Murillo no quiero que me ayudes más yo lo hago solo porque quiero aprender yo dije guau estamos enfrente de unos diamantes estamos enfrente de unos diamantes estamos enfrente de unos diamantes que forman que forman el carácter señores el negocio que tenemos es un negocio donde a la gente se le forma el carácter es necesario que a las personas que entren al negocio se les forme el carácter porque no hay nada más peligroso en ese negocio que gente que lo construya sin carácter que gente que haga volumen sin carácter que gente que tenga pines sin carácter y sin amor y sin sueños grandes y sin norte definido pero sobre todo sin carácter Anway va a perdurar y ha perdurado en 56 años porque tiene líderes más grandes que nosotros con más carácter que han pasado por los fenómenos más increíbles de cambio y de transformaciones y ahí están 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 ¿qué tiene que ver eso con otra cosa? lo único que tiene que ver es con la educación que estos líderes tienen y entonces yo creo en un negocio así yo creo en un negocio donde una persona ingrese y entonces les voy a contar técnicas señores para que ustedes puedan construir y sobre todo los que están en carrera ustedes pueden calificar señores la gran pregunta es si van a seguir y eso es lo que queremos que sigan la gran pregunta es que van a seguir y la cosa más apasionante que a mí me parece en este negocio es que tú te enfoques número uno en crecer más tú siempre en crecer más yo apenas estoy en la etapa de crecimiento yo todavía tengo mucho miedillo ¿me entiendes? yo estoy apenas en la etapa de crecimiento pero sigo creciendo y seguimos creciendo asegúrate de estar creciendo asegúrate de estar creciendo y vuélvete apasionado por el programa educativo vuélvete apasionado por el programa educativo apasionate por el programa educativo y hazte la siguiente pregunta ¿cuántas personas yo estoy llevando a la junta de negocios cada semana? y haz un cuadrito y di cuántas estás llevando tú ¿cuántos líderes cuántas personas estoy llevando yo al seminario? ¿cuántas personas estoy llevando a la convención? siempre hace ese cuadrito siempre hace ese cuadrito yo siempre lo tengo aquí y yo anoto las cifras lo demás no me importa mucho porque si no hay carácter no hay negocio si no hay sueños no hay negocio si no hay carácter no hay negocio si no hay sueños no hay negocio si hay volumen y no hay educación no hay negocio señores si hay volumen y no hay educación no hay negocio hacia el futuro no hay negocio hacia el futuro el liderazgo no es sencillo pero tú lo puedes hacer si perseveras y te formas si no te rajas de educarte si sigues leyendo y sueñas si sigues escuchando y sueñas lo que les quiero decir señores es que si este salón llega todo a diamante América Latina va a ser fantástica en resultados si este salón llega todo a diamante y hacia arriba en pines América Latina va a tener un resultado fascinante pero no es lo mismo llegar a diamante que ser diamante de manera que esto tiene que ver con permitirle a las personas que ingresen al negocio aprender que ingresen han visto el analfabetismo con el que ingresan nuestros socios no se han dado cuenta ¿dónde trabajas? soy profesor de finanzas de la universidad más prestigiosa de aquí de la ciudad y van y no auspicia ni a la abuelita y uno los ve y dice ay tan lindo amo a mi mamá ¿se han dado cuenta que la mayoría de esa gente se raja si no comprenden de que se trata el negocio de Amway si no comprenden de que se trata el negocio de Amway señores si no comprenden de que se trata el negocio de Amway que cosa más increíble que cosa más apasionante esto ver esa magia de gente que entra e ingresa y hay una cosa que a mí me preocupa y en mi sentir miren pregúntele a su líder cuáles son los signos vitales de este negocio para tener un negocio próspero pregúntele a su líder cuáles son los signos vitales que se deben tener en el negocio para que tú seas libre para que tengas un pin que recalifique y que recalifique y que recalifique y que recalifique pregúntale por ejemplo cuántos paquetes del mes se debe tener en el grupo para hacer plata en este negocio para construir un platino y para construir una esmeralda en ese negocio pregúntale a tu líder dile diamante cuántos paquetes del mes debo tener la mayoría señores de grupos nuestros y yo no digo porque por fortuna hay gente que lo hace muy 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 bien en esto ¿qué pasaría si nosotros enfocáramos la energía desde el comienzo en lo que es? ¿qué pasaría si desde el comienzo enfocáramos la energía en lo que es? ¿qué pasaría si desde el comienzo enfocáramos la energía en lo que es? tengo que pulir mi técnica para pegar personas al programa educativo tengo que pulir mi técnica porque una cosa es subirle un volumen a una persona esa es una técnica ¿o no? y tú te calificas pero pregúntate yo puedo he podido conectar a esa persona al programa educativo para que empiece un proceso de 10 o 20 años de evolución no lo vean tan rápido no lo vean tan rápido por eso yo amo los diamantes que no se han ido del negocio y los admiro y los respeto siempre porque esos son los diamantes que le van a dar más gloria al negocio no son tanto los nuevos ¿me entiendes? los nuevos está bien y los felicitamos pero los diamantes que más admiramos son los que están aquí son los que están aquí por eso cuando yo me encuentro a Lourdes y a Consuelo en el exterior ¿me entiendes? y a Sergio y Charo cuando yo los veo allí allí pegados ahí en el programa cuando yo veo a esos líderes por eso yo siempre respeto y admiro los líderes de mi país que ingresaron al negocio jovencitos cuando ingresó el negocio y ahí están cuando ingresó Bauricio y Alba Luz cuando ingresó Carlos y Claudia tenían 20 y pico de años señores eran unos niños Pili y Hugo Edgar y Lucy estaban mucho más jóvenes que ahora señores ¿me entiendes? todos estaban chiquitos estaban jovencitos eso es lo que nosotros tenemos que valorar en el negocio de Amway eso es lo que nosotros tenemos que valorar y edificar en el negocio de Amway porque ellos son baluartes para todos los líderes lo que le interesa a la gente cuando entra es si hay raíces es si esto perdura es si es real y que sigue ¿me entiendes? por eso me emociona cuando Jägger está aquí y Tim Folley ¿me entiendes? por eso me emociona cuando ellos están aquí porque eso lo que te dice es que el día de mañana tus hijos van a estar aquí pero ¿qué pasaría si tú vienes a esto y dices no los que entraron 10 años ya se rajaron también? ese negocio no da confianza señores necesitamos un negocio donde ellos sean grandes donde pronto ellos sean embajadores corona con unas raíces increíbles con una fortaleza increíble educativa eso es lo que necesitamos que nadie se los pueda llevar para otra parte que ningún terremoto los pueda mover de este negocio que sean capaces de construir cuando no haya nada que sean capaces de crear donde no existe nada que sean capaces de mover el corazón de la gente que nadie la ha podido mover ¿sabían ustedes que entre más crecen los líderes más corazones pueden mover? entre más hay crecimiento en el liderazgo más corazones pueden mover señores y de eso se trata el negocio de Amway se trata de una carrera de un camino no a calificarse sino a construir el ser a construir la vida a construir por dentro los valores y los principios a construir por dentro una visión de negocio a construir yo a veces yo llego a Diamante y me retiro pues está bien pero pero a mí me gusta lo demás o sea a mí me gusta lo demás ¿me entiendes? a mí me gusta el sueño que están viviendo los líderes que entraron antes de llorar viendo a su madre llegar como Diamante como lo ha hecho Carlos y Claudia ¿me entiendes? eso es importante eso es importante ver a ver esos muchachitos que entraron yo tengo líderes aquí sentados a los que llevan ocho años en el negocio ya lo voy a entrar ya han evolucionado ya han evolucionado ya han evolucionado y ahora almorzó con uno y me dicen yo extraño si yo me voy a Diamante le digo si ya te veo preparado si ya tienes coquito ya tienes coquito ya sabes de qué se trata Amway ya sabes de qué se trata ese negocio y más te vale que generes eso ¿saben por qué? porque Amway sigue Amway apenas está comenzando Amway apenas está comenzando Amway apenas está comenzando Amway apenas está comenzando entonces por eso es que es importante generar carácter valores empresariales generar carácter valores empresariales sueños grandes sueños grandes y valores grandes el dinero llega tranquilos el dinero llega tranquilos yo no tengo ni rayos de idea cuánto iban a pagar cuando llega embajador Corona pagan bien porque eso no es la meta que yo busco señores esa no es la meta que yo busco la meta que yo busco es hacer esto que estoy haciendo ahora ¿me entiendes? la meta que yo busco es hacer esto que yo estoy haciendo ahora es sentarme con esa parejita que yo oficié en la línea 20 no hay negocio más lindo y llévense este mensaje líderes no hay negocio más lindo que educarse para que lo hagan ustedes mismos háganlo ustedes mismos suban el volumen ustedes mismos cuiden a sus grupos ustedes mismos ciérrense ustedes mismos háganse diamantes ustedes mismos y gástense la plata ustedes mismos ¿me entiendes? o sea hagan el proceso ustedes mismos adivinen por qué porque eso a ustedes les genera autonomía autonomía lo que más le encanta a un líder es que el líder si no le agradece no se preocupe por eso lo que yo quiero es que mi líder vuele el pajarraco no va a visitar al pajarraco señores al que lo tiró del nido la gran realización del águila es que el otro águila vuele esa es la gran realización de un líder el otro líder vuele ay que se fue y que se largó agradecele a la vida porque voló no lo llames para que vuelva y se meta al nido déjalo que vuele déjalo que vuele déjalo que vuele déjalo que vuele negocio de liderazgo en mi concepto es entender que amar a las personas es eso señores es creer en sus potencialidades y creer que ellos van a ser más grandes que nosotros y que ellos no necesariamente van a estar de acuerdo con nosotros ¿me entiendes? yo no creo en un negocio de un idioma común yo creo en un negocio donde los líderes se eduquen en pluralidad donde hablen varios idiomas y donde nos respetemos hablando los varios idiomas o sea creo creo en un negocio de gente civilizada gente civilizada gente capaz de respetar al otro no importa la lengua que hable no sé si me entienden eso en mi concepto es un negocio educado y civilizado lo demás es sectario y peligroso señores y eso tiene que ver con la educación ¡ay! que se me abrió de mi lado dale gracias al señor léete un libro sobre zootecnia a veces creemos queremos transgredir las leyes de la biología señores a veces creemos queremos transgredir las leyes de la física a veces queremos transgredir todas esas leyes y resulta que el liderazgo no es eso el liderazgo simplemente es ayudar a los demás a que saquen su potencial pero no es para que te hagan caso a ti ¡hello! el liderazgo es ayudar a los demás a que saquen su potencial para que no te hagan caso a ti para que transformen el mundo lo demás no es liderazgo señores lo demás no es liderazgo lo demás se presta para la manipulación por eso el liderazgo requiere educación 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 yo estoy consciente que cuando mis líderes crezcan y yo sabía de eso porque yo estaba observando todo eso y yo entreno a mis líderes para ¿me entienden? para decirles se va a largar se va a largar se va a largar y yo mejor me preparo para alegrarme cuando se la yo recuerdo muchas cosas de esas lo demás es mucho sufrimiento señores pero señores a veces líderes sufren porque los grupos crecen los de ellos y porque crecen los demás o sea doble sufrimiento eso no es liderazgo señores y yo les quiero decir una cosa valores en este negocio valores en este negocio tienen que ver con aceptar que educación señores si ustedes se dan cuenta para que nosotros vivamos en democracia nosotros tenemos que ser personas medianamente educadas si no nos matábamos todos ¿ustedes no se han dado cuenta de lo que logró la democracia? más o menos educarnos a todos para vivir en paz para que nos respetemos ¡oh! que el otro hace respétalo que no me guste el color del otro respétalo te meto a la cárcel ¿me entiende? o sea señores respeto por el otro respeto por el otro de manera que es un proceso educativo y adivinen porque esto es importante los libros que nosotros leemos miren el libro como ganar amigos e influir sobre las personas que biblia del negocio es el libro no critiques no juzgues no condenes y no te quejes ¿qué cosa más increíble ver líderes quejándose señores? ¿qué cosa más fea eso? ¡ay! es que no crecemos porque yo no sé que no te quejes muñeco primera parte del libro ¿cuál libro? ¿cómo ganar amigos e influir sobre las personas? no critiques no juzgues no condenes ni te quejes y ese es solamente un libro ¿se han dado cuenta que la mayoría del tiempo condenamos a los demás? ¿criticamos a los demás? ¿no la pasamos viendo qué hacen los demás? eso es tan grave que Anway tiene un principio que se llama interferencia en los grupos que no se puede violar cuando tú te la pasas viendo qué hacen los demás léete el libro muñeco y eso lo vas a superar supéralo ni quita léete el libro léete el libro y lo vas a superar eso lo vas a superar eso lo vas a superar ¡ah! que alguien te hizo una maldad valor educativo aprende a perdonar ¡que me dolió! supéralo ni quita aprende a perdonar aprende a perdonar en todo lo que tú lees está perdona perdona y ama perdona y ama perdona y ama construye 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 perdona y ama perdona y ama esto yo lo aprendí perdona y ama y construye y construye y no te estoy diciendo que te vuelvas un santo para que te pongan velas lo que pasa es que es buen negocio hacer eso en la vida es buen negocio hacer eso no hay cosa más increíble que nos hubieran educado para perdonar a los demás para amar a los demás para darle un abrazo a los demás para vivir con los demás para aceptar lo que pasa con los demás ¿me entiendes? ese es un valor que tú lo vas a descubrir en el programa educativo yo casi todos los valores que yo quería y necesitaba tener como empresario los reafirmé en el programa educativo los reafirmé en el programa educativo yo ya era un líder pero no el líder que puedo ser hoy con todos los defectos y ustedes que crean pero al menos me dio el coco para alcanzar algo que yo quería alcanzar ¿me entiendes? he avanzado un poco y lo he avanzado gracias a los principios y a los valores que yo he encontrado en los libros de ese negocio y en el modelo educativo de ese negocio aprender esos principios de convivir con los demás y de de los juro miren ¿quieren que les diga una cosa líderes? el sueño de todos los líderes en ese negocio es que nosotros podamos tener un negocio en América Latina donde el amor sea más importante que los problemas eso es lo más lindo que nosotros podemos tener ¿me entiendes? donde si cuando tú empieces ahora a calificar a diamante vas a hacer una bullita por ahí en tu ciudad no me entienden pero no importa o sea van a hacer un ruidito por ahí siempre siempre mantén presente que por encima de ese ruidito lo más importante es la gente que tú tienes en el grupo cuando no entiendes en ese momento eso la gente se afecta señores la gente se afecta ¿qué pasaría si nosotros aprendemos? y eso es educativo señores ¿de qué sacamos un negocio que tenga 200 diamantes si no sabemos perdonar? ¿de qué sabemos de qué sacamos un negocio de 500 diamantes de 100 embajadores corona si nos agarramos de las ¿me entiendes? si nos agarramos del pelo por cualquier cosa no sirve un negocio así no va a perdonar un negocio así necesitamos un negocio donde los líderes demos el ejemplo señores demos el ejemplo donde los líderes demos el ejemplo donde los líderes demos el ejemplo donde creamos en los otros donde generemos valores así y otro de los valores yo sé que para para nosotros les voy a contar una cosa que yo aprendí en ese negocio y lo comprendí también son 10 años de leer libros yo tengo yo estoy haciendo en mi casa ahora una bibliotequita así bonita y lo único que voy a poner son los libros del negocio no nada de física no 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 o sea nada de derecho penal ¿me entiendes? no voy a poner eso voy a poner la magia de pensar en grande como ganar amigos o influir sobre las personas voy a poner piensa y hágase rico voy a poner todos esos libros y se los voy a mostrar a los líderes que vayan para decirle mira con eso yo salí de la pobreza con esos libros yo salí de la pobreza con todo y son los más o menos en 10 años son ¿cuántos paquetes del mes? ponle 10 ponle 12 o sea son 100 libritos en 10 años son 100 libritos la gran pregunta ¿dónde va tu biblioteca en este momento? ¿qué biblioteca están construyendo ustedes y qué biblioteca le están ayudando a construir a los otros líderes? reúnanse para leer para aprender para aumentar valores no hay cosa más peligrosa que seguir creciendo en este negocio sino un programa educativo serio y enraizado en los líderes señores sino un programa educativo que se esté promoviendo con pasión señores no hay Angway nos va a dejar crecer pero la responsabilidad es de nosotros si nosotros logramos crecer con integridad de un negocio donde no y una de las cosas que tenemos que aprender en el programa educativo que está ahí en los libros yo no sé en cuál libro estará pero lo he aprendido en todos esos libros es a ver la vida como un problema suena raro ¿verdad? o sea a entender que la vida está llena de de problemas es normal a entender que la vida está llena de problemas o no todo es un problema señores desde que empezamos a nacer desde la pancita de la madre queremos largarnos de allí tenemos un problema no podemos salir es un problema es un problema es un problema y salimos y nos da frío y lloramos es un problema y es un problema y si no nos alimentan nos morimos y nos da fiebre y es un problema y es un problema y es un problema y en ese momento estamos ya grandes y adivinen que tenemos problemas uno de los elementos más increíbles que desarrollan los líderes que se educan es entender que la vida son problemas 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 y en mi concepto una visión errada del negocio es ver un negocio sin problemas es ver un negocio sin problemas que hay mucha gente que está ahí estancada y dice no cuando todo esto se subsane yo le digo prepárate porque esto no se va a subsanar esto sigue peor pero tienes que disfrutarlo tienes que vivirlo tienes que solucionarlo la vida te da problemas es para que tú lo soluciones para que crezcas para que crezcas para probar tu capacidad de relacionarte con otro para ver que tanto eres capaz de volar cuando hay un viento fuerte eso es lo que te está diciendo la vida te está poniendo un problema para que seas capaz de volar cuando hay un viento fuerte y por eso Masuel dice los grandes huracanes son el obstáculo más grande para las aves pero si no hubiera viento ellas no pueden volar quiere decir que todo lo que pasa a nuestro alrededor es un problema es un problema son problemas son problemas son problemas son problemas pero una de las cosas que yo he podido desarrollar y la he desarrollado con el programa educativo es a ver esos problemas como algo normal a mi me llaman grupos y me dicen estamos agarrados acá y creo que nos vamos a matar y digo no, no se maten pero agárrense agárrense es que nos vamos a acabar pues acabense para que aprendan y cuando se acaban el líder sale fortalecido y dice uy si nos acabamos que de si no yo le digo eso es muy bueno lo que te pasó para que el próximo grupo que arme ya no lo acabes para que el próximo grupo que arme ya no lo acabes ¿me entiendes? para que pulas tu carácter para que te des cuenta que pelear no es bueno para que te des cuenta que habías tenido que perdonar antes de desbaratar para que te des cuenta que habías tenido que abrazar antes de odiar para que te des cuenta que habías tenido que hacer una llamada antes de armar el chisme para que te des cuenta que vale más la gente que el ego que uno tiene ¿me entiendes? eso es más importante y entonces el líder aprende ¿qué pasa si no hubiera pasado eso? el líder no aprende el líder no aprende señores el líder no aprende el líder no aprende el líder no aprende el líder no aprende miren es enormemente positivo lo que nosotros estamos viviendo en América Latina con un programa educativo apoyado por Anway con un programa educativo que está respaldado por la compañía ustedes vieron todos estos módulos que se están haciendo la organización del material un material increíble pero es muy importante que tengan en cuenta el poder que ese programa educativo tiene el poder que ese programa educativo tiene ustedes se dieron cuenta que Maximiliano presentó una vez una encuesta donde se demostraba que una persona que iba a una libre empresa o a una convención ¿cuánto volumen movía? cerca de 600 puntos 300 a 600 puntos una cosa así es increíble es un volumen democrático pero es una persona que está creciendo pero es una persona que no se va a quejar con este negocio pero es una persona que está ahí apoyándose y yo les voy a poner una prueba señores ¿qué pasaría si nosotros realmente nos enfocáramos en el programa educativo? todos ustedes y yo por supuesto ¿qué pasaría en nuestros grupos? ustedes no se han dado cuenta miren los eventos en los que nosotros estamos y cuenten el tiempo que nosotros estamos y se han dado cuenta que el crecimiento ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? y ahí no pasa porque muchas veces tenemos esa actitud de mantenimiento señores y estamos esperando que las personas que están allí hagan el negocio en lugar de llevar más alumnos más personas nuevas más alumnos más personas nuevas a ese programa educativo supongan que aquí hay 200 líderes o más 400 líderes 400 líderes señores 400 líderes 400 líderes 400 líderes que entiendan que la visión de esto tiene que ver con la educación organizamos una convención de 4000 personas aquí en Punta Cana en 15 días si solamente nos enfocamos en salir a Santo Domingo y cada uno enamorar a 10 para venir a este evento ¿cuánto venimos a la convención? 4000 en 15 días 4000 en 15 días 4000 en 15 días si se hace un negocio con enfoque y les quiero decir señores que yo desde el comienzo y yo también me he dado cuenta de esto que a veces he exagerado pero una cosa que jamás he cambiado desde el comienzo y con eso llegué a Embajador Corona y con eso han llegado mis líderes donde están es jamás cambiarles el discurso de que el programa educativo es lo número uno para construir ese negocio jamás les he dicho ah no 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 ahora es de segundo no 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 jamás les he cambiado el discurso de que el programa educativo es lo número uno para construir este negocio por eso yo al principio y siempre cuando encuentro un líder yo nunca le hablo de que monte volumen no le hablo de eso ¿por qué? ¿por qué no entiende todavía? entonces lo pongo a hablar el lenguaje lo pongo a hablar el lenguaje lo pongo a hablar el lenguaje ¿qué dicen la mayoría? oh pero eso es muy lento ah pues consiga así otro ponga a él a hablar el lenguaje y consiga así otro que aprenda a hablar el lenguaje y aprenda a hablar el lenguaje y otro que aprenda a hablar el lenguaje y otro que aprenda a hablar el lenguaje y pronto entonces vas a tener un grupo de gente aprendiendo a hablar el lenguaje y aparece el primero que dice yo me quiero calificar Yo creí que no iba a aparecer Y ahí aparece y se califica Y ahí aparece y se califica incluso antes que tú Incluso antes que tú Porque la fuerza, la fuerza La da la educación de ese negocio Muchos de nosotros Muchos de nosotros tenemos grupos armados Y yo creo que por ahí en YouTube Anda un video donde yo explico eso La mayor, mire, todos los seres humanos Somos valiosos Y tenemos diferentes tipos de valores De acuerdo al liderazgo que tenemos Por supuesto Pero todos los seres humanos Tenemos la posibilidad de hacer esto La posibilidad de crecer Y la posibilidad de hacer esto Somos realmente vehículos poderosos Pero todos esos vehículos poderosos La mayoría del tiempo Los tenemos parados sin gasolina Los tenemos frenados sin gasolina Los tenemos frenados sin gasolina Y nos preguntamos por qué no arrancan Y nos preguntamos por qué no jalan Nos preguntamos por qué no prenden Y muchas veces Estoy seguro Siempre ocurre Es porque nosotros no ponemos gasolina allí Porque nos dedicamos a hacer cosas Que no tienen nada que ver Con la gasolina del negocio, señores No hay cosa más linda Que un grupo incendiado Soñando Que un grupo incendiado En educación Que un grupo creyendo en ese negocio Que un grupo que sea capaz De hacer lo que los demás no hacen Que un grupo que sea capaz De ver lo que los demás no ven Y que un grupo que esté enfocado En los valores más altos del negocio Y que aprenda a hacer eso con otros Pues les quiero decir Que con todo y el esfuerzo que yo hago Para enseñarles eso a los líderes Adivinen ellos qué hacen Todo lo contrario Por eso me encanta El grupo Rodrigo Correa Que se llama Haga Caso Yo alguna vez le escuché a Rodrigo Que le puso a un grupo Que se llamaba Haga Caso Y yo digo claro Porque es que uno es increíble Uno con el poco caso que ha hecho Se ha puesto a mover todo esto Y ha funcionado Señores Ha funcionado Ha funcionado Yo lo único que hice Fue construir 20 líderes Que se pegaron al programa educativo Claro que yo he trabajado Claro que yo he madrugado Claro que yo he trasnochado Claro que yo he soñado con ellos Claro que hemos hecho infinidad de mega planes Y hemos hecho montones de cosas Pero enfrente del ejército Hay un líder educado soñando Y con la meta arriba En alto Diciendo me enseña Me enseña Enseña A qué hora voy a tu casa Dos de la mañana Si quieres voy a las tres Porque se ha conectado Porque tiene los valores arriba Qué cosa más sencilla Señores Eso es lo que quiere decir Es que todos ustedes Pueden llegar al nivel de embajador Corona por supuesto Pero en los próximos Sobre todo los que llevan más tiempo Lo pueden hacer más rápido Yo sé Los que tienen más tiempo Enamoren Como ya hay varios años que han pasado Enamorense tres cada año Enamorense tres cada año Enamorense tres cada año Del programa educativo Enamorense tres cada año Del programa educativo Y déjenlos ahí Déjenlos que maduren No los aprieten No los aprieten Porque los pudren Lo más peligroso En mi concepto En ese negocio Es calificar gente Que no tiene preparado el coco Solo por cumplir una meta No aprieten a nadie Que no tenga calificado el coco Porque esmeralda Se nota Si no eres esmeralda Por dentro Señores Diamante Se nota Si no eres diamante Por dentro Todos los pines Se notan Si no lo eres Por dentro Eso se nota Señores Eso es como una vez Que me invitó a mí Un tipo A presentarme A otro negocio Parecido a esto Yo era oro Y me dijo Yo me estoy ganando Cuarenta mil dólares Y tú estás en ese negocio Yo quiero reunirme contigo En Cali En tal hotel Y el hotel Era como chiche O sea No era un hotel bueno Y yo le dije ¿Cuánto te ganas? Me dijo Cuarenta mil dólares mensuales Y yo ¡Harta plata! Yo me ganaba Mil quinientos Y me dijo Yo me gano Cuarenta mil dólares Soy en tal Veámonos ¿En qué hotel? En tal hotel Y entonces Le dije Veámonos en tal ¿En qué hotel? En tal hotel Y yo le dije ¿Cuánto es que te ganas? Y me dijo Cuarenta mil dólares Yo le dije Ok, nos vemos a las ocho Pero acuérdate Que la plata se nota ¿No? Es lo mismo En este negocio Señores El pin se nota El pin se nota Necesitamos Pines que se noten Necesitamos Líderes que se noten Imagínense Líderes Pensando En generar paz Y armonía Imagínense Líderes Pensando En traer Y enamorar A miles De personas En cada país Imagínense Líderes Pensando En atraer Líderes Potentes Que ya estén Más preparados Para llegar A diamante Mientras Respetamos El proceso De los demás ¿Me entienden? Imagínense Líderes Construyendo Un negocio Basado En principios Educativos Basado En crear Buenas atmósferas Basados En ver Problemas Como oportunidades Basados En crecer Juntos Imagínense Un Angüey Así De manera Que Los pines Se notan Señores Y yo creo En la rapidez En el negocio Por supuesto Pero para los Que estén Preparados Para los Que estén Preparados Para los Que estén Listos Para los Que entiendan Que esto Es liderazgo Para los Que entiendan Que esto Es liderazgo A mí Hay líderes Que me Líderes Me dicen Yo entro Me va a calificar Este año A diamante Yo le digo El problema Es que eso Se te va a notar Yo no los puedo Frenar Yo digo El problema Es que eso Se te va a notar O no Eso se nota Como el amigo Mío ese Eso se nota Señores Eso se nota Porque el liderazgo Es que tú Sigas El liderazgo Es que tú Puedas seguir Y seguir Y seguir Y duplicarte Y que puedas Duplicarte En otros Que los otros También puedan Llegar Donde tú Llegas O sea Que es un poquito Enredado El lenguaje Es un reto Es fascinante Y es muy importante Entenderlo Para que te enfoques En eso Pregúntate ¿Cuántos paquetes Muevo en el grupo? ¿Cuántos enamorados A pegarlos en el programa Educativo? En esa pata que califique ¿Cuántos hay pegados En el programa No, que cuatro gatos Sal corriendo A trabajar en eso Y enamora gente Harta gente Pegada en ese programa Educativo Para que nunca Tengas problemas De cierres Para que la gente Cierre por encima De los diez mil Para que la gente Se pelie por cerrar Para que la gente Se pelie por calificarse Señores Es más sencillo Es más sencillo De lo que creen ustedes Pero si se entiende Que necesitamos Que los demás Se eduquen Y que esto No es un negocio Común y corriente Una de las grandes Equivocaciones Es creer Que el éxito De allá afuera Nos sirve Para hacer esto Una de las grandes Equivocaciones Es creer Que el modelo Empresarial De afuera Nos sirve Para traerlo Aquí señores Y ahí es donde Nos estrellamos Inmediatamente Porque nos da Ningún empresario Allá afuera Tiene una empresa Con gente pegada A libros A cidijas Seminarios Y a convenciones Ninguno Nosotros sí Por eso tenemos Un resultado diferente Por eso tenemos Un resultado diferente Y por eso Amway es diferente Y por eso a veces No es fácil entenderlo Me alegra mucho Que estén aquí Gracias por toda La paciencia Y el amor Y gracias por toda La celebración Que han tenido Y por haber venido A esta cumbre De diamantes Y pues esperamos Verlos pronto En Orlando A muchos de ustedes Como diamantes A muchos de ustedes Como diamantes Para yo ayudar A celebrar allí Y yo sé que Muchos, muchos, muchos Están listos Para hacerlo Muchos de ustedes Están listos Para hacerlo Y queremos Que eso ocurra Vale Queremos que eso ocurra Que tengamos líderes Increíbles En los cuales Nos apalanquemos Para ser más grandes Gracias a todos Música Música Música